En la teoría lectura y escritura musical, el patrón de la cumbia conocido como caballo, por la semejanza con el ritmo de los pasos de uno, está formada por una corchea seguida de dos semicorcheas, en un tiempo de un compás de dos cuartos, como se puede apreciar en este primer gráfico. En este segundo gráfico con el group sureño, podemos ver que la figura donde está la conga se adelanta a una fusa, y por consecuencia la figura que le sigue, se adelantará a una semifusa. Ambos ritmos tienen la misma velocidad, aunque por el group este último da la sensación de estar atresillo y ser un poco más rápida. En este video quiero dejarte unos ejercicios para practicar en la batería el group o cadencia de la cumbia sureña. Para estos ejercicios puedes usar la técnica de golpes simples, golpes dobles o paradiles. Comencemos. Ejercicio 1. Base de group. Ejercicio 2. Abanico metacruza. Ejercicio 3. Abanico en la cruza. Ejercicio 4. Tresillo de group. Ahora probemos algunas combinaciones de los ejercicios anteriores. En esta parte del video te enseñaré cómo se acompaña en la batería cada una de las bases rítmicas de la cumbia sureña. Base 1. Aquí el primer golpe del bombo va en el segundo tiempo del compás. El segundo golpe del bombo va junto a la conga grave. En algunas ocasiones el bombo puede ir a negras. El hi-hat cerrado acompañará todas las figuras de la base. Base 2. Mayormente utilizada en los coros y partes fuertes de la canción. El bombo se ejecuta de la misma manera que en la base 1. El pedal del hi-hat se presiona en el tiempo fuerte y se toca abierto en la figura donde va la conga. Con la otra mano se tocan todas las figuras de la base rítmica pero esta vez con el jam block azul. También podemos quitar de la figura del tiempo fuerte pero con la campana cha-cha y ejecutar el hi-hat como en la base 1. Base 3. Conocida como pum pum. El bombo se ejecuta de la misma manera que en la base 1 con la diferencia que en esta el bajo no acompaña el primer tiempo fuerte donde no hay bombo dando la sensación de que el acompañamiento se adelanta. El campaneo se realiza de la misma manera que el acompañamiento anterior pero en lugar de la campana cha-cha usaremos la espalda de la campana grande de salsa. Mientras tanto en la otra mano con el hi-hat se llevan 4 golpes cerrados y uno abierto. Hay algunos otros tipos de bombo pero se acompañan de la misma forma. Base 4. Salseado. Aquí el bombo va a contratiempo junto con la conga. En el tiempo fuerte va el hi-hat abierto y en las dos figuras restantes cerrado. Por último la campana de mano acompaña de la siguiente forma. En el cuarto tiempo fuerte podría ir un golpe de tarola para adornar. También hay algunos otros tipos de este acompañamiento salseado pero en su mayoría se acompaña de la misma forma. Base 5. El hi-hat va igual que en la base 1. Y el bobo anegas. Hasta aquí tenemos las 5 bases principales de la cumbia sureña. Existen algunas más que las mostraremos rápidamente. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! Ahora que ya tienes claro cómo se acompaña cada base Te dejaré unos ejercicios para practicar los cambios en una situación real Los redobles se deben hacer como aviso antes de cada cambio o corte Para cambiar de una base a otra Siempre debe haber un golpe de bombo y platillo en el primer tiempo fuerte del cambio Esto a menos que haya un corte a contratiempo antes del cambio Pero esto ya depende de los arreglos que tenga la canción Las bases deben ser siempre activadas en el tipo fuerte En este segundo ejercicio de cambio de bases agregaremos un corte a la fórmula Después de tres compases de la base 1 viene el corte Para lo cual desactivaremos la base Activamos la base 2 en el tipo fuerte Ahora regresaremos a la base 1 Los cortes se deben apoyar con el bombo, ton y conga grave A continuación haremos el mismo corte Pero tocaremos el bombo y el platillo en el tercer golpe del corte Entrando a contratiempo del compás que viene Nótese que a pesar de esto la base se activa siempre en el tiempo fuerte En la descripción del video dejaremos los links de descarga de las bases para practicar estos ejercicios No olvides repetir cada uno de ellos muchas veces Y todos los días por lo menos una hora para que tu cuerpo se acostumbre Recuerda que la práctica hace al maestro Con esto damos por terminado este tutorial Si te gustó no olvides dejar tu like Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones También puedes seguirnos en nuestra página oficial de Facebook En todas las redes sociales y tiendas digitales